Reina en todos los hogares. ¿Cuánto crees que cuesta cambiar nuestra historia? Carlos Guillén sacó la cuenta y concluyó que cambiar no cuesta nada. Hay cosas que podemos hacer o dejar de hacer sin que nos cueste nada. Son cosas sencillas y cotidianas que nos están ayudando a construir la ciudad y el país que todos soñamos. Si viajas con infantes, colócale ropa de colores llamativos, colores fuertes, fosforescentes, intensos, que faciliten la visualización de tu chamo y sea más fácil ubicarlo si se separa de ti. Escuchar y aplicar este llamativo o consejo no cuesta nada. La meta es dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos de primera. Noventa y nueve nueve presentó No Cuesta Nada con Carlos Guillén. Publicidad. Puerto Ordaz, prepárate. Vuelve la super banda de Venezuela. Huaco. Huaco. Baja, 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 que esto lo baila, pique con Shakira, lo baila, pitbull con Paulina. Vas, vas, corriendo pa' allá, corriendo pa' acá, te tengo en zigzag. Viernes once de diciembre, Club Ítalo de Puerto Ordaz, Huaco, con todos sus éxitos. Y hoy estoy de vuelta. Puntos de venta, Club Ítalo y librerías latina, CC Costa América y Orinocchia Mall. Más información, cero cuatro doce, trescientos veinticinco, treinta y dos, seis dos. En Instagram, arroba FC Producciones CA, arroba Somos Jet Radio. Y en triple W punto FC Producciones Web punto com. Vive tu momento FC, siguiendo los protocolos de bioseguridad. Cinco estrellas, papá. Huaco. Celebre con nosotros sus cenas navideñas y fiesta de fin de año en Tomasa Restaurant. El mejor sitio y a los mejores precios. Tomasa, en Navidad se come venezolano. Tomasa Restaurant, Avenida Guayana frente a Orinocchia. Para reservaciones, cero cuatro catorce, ocho cinco siete seis dos quince. Guayana Trendy te ofrece lo mejor en ropa, calzado, accesorios, perfumes, cuidado personal. Y en esta Navidad, traemos juguetes para los más pequeños de la casa. A la vanguardia de la moda, la salud y la belleza. Centro Comercial Costa Mediterránea, Planta Baja. En Instagram, arroba Guayana Trendy. Una ventana del exterior en Guayana. En Bella Salón, somos especialistas en el cuidado y embellecimiento de la mujer. Manicure y pedicure con los mejores productos y más innovadores diseños. Estilismo y cuidado capilar. En nuestra tienda podrás encontrar artículos de aseo personal, ropa, accesorios y mucho más. Centro Comercial Costa Granada, arroba Bella Salón PZO. Donde lo esencial eres tú. Grupo Fernández, te ofrecen la pintura del color ideal que necesitas para tu vehículo y los materiales que utilices. Además de pintura automotriz, tienen aeronáutica y marítima. Instagram, arroba Grupo Punto Fernández. Somos cuatro laboratorios en el estado Bolívar. 0414-771-5004. Grupo Fernández, lo mejor en pintura para tu carro y algo más. Ahora puedes hacer tus envíos nacionales sin pagar un Bolívar. En MRW Altavista aceptamos cobro a destino. Realizas tu envío y paga quien recibe. Aseguramos tu paquete por el 100% de su valor. MRW Altavista 07010. Centro Comercial Babilonia bajando por el Banco Provincial de Altavista. Nos movemos por ti. Grupo Lorini es la máxima calidad en soluciones de streaming para audio y video. Auto DJ, emisiones para móviles y tabletas. Y soporte técnico especializado entre otros servicios. Ingrese en www.lorini.net Y encuentre servicios y planes disponibles a precios competitivos. www.lorini.net Ofrecemos dos días de pruebas y cargos para que pueda experimentar la calidad y estabilidad de nuestros servicios. Streaming de calidad para medios de calidad. Grupo Lorini, el mejor streaming a su alcance. Este programa es de producción nacional y apto para todo público. Música, música para todo el mundo. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. 99.9, Festiva FM, Poder Latino. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Por el caminito, yo te llevaré.